Los trabajos para el asfaltado de la avenida Catamayo, más conocida como la calle de las Asesinas, debían iniciar el miércoles 1 de marzo. Sin embargo, por las lluvias de aquel día, dichos trabajos comenzaron ayer lunes 6 de marzo. El ingeniero José Cango, director de obras públicas del GAD Municipal de Catamayo, informó que este fue un compromiso de la alcaldesa del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, y que hasta el mes de mayo los trabajos estarían concluidos. Sabemos que calles más tenemos que asfaltar en este año, y es un trabajo que tenemos que hacerlo, y esperemos que el invierno a nosotros no nos moleste mucho para poder avanzar con esos trabajos que ya están previamente planificados. La obra contempla a más del cambio de suelo, el cambio de tubería de alcantarillado sanitario, la ubicación de tubería para alcantarillado pluvial y agua potable, además la colocación de luminarias con cableado subterráneo. La carpeta asfáltica será de 5 centímetros de espesor, en una longitud de 600 metros lineales, hasta la calle Atahualpa. El director de obras públicas resaltó que estos trabajos se ejecutan por administración directa. Son tres cuadras que vamos a asfaltar en este sector aquí de la avenida Catamayo, terminamos eso y nos pasamos nuevamente a la calle de los Almendros, que también está planificado asfaltar. Bueno, el desnivel del un carril con el otro carril, ese lo vamos a seguir manteniendo. O sea, no sé si usted ha visto en otros sectores, hay calles que son de diferentes niveles, en avenidas, por supuesto. María Chamba tiene su local de venta de esesina en la avenida Catamayo. Ella comenta que era una necesidad el mejoramiento de esta calle, y aunque los trabajos representan ahora incomodidad para sus clientes, considera que esto es lo normal en toda obra que ejecuta el gobierno municipal de Catamayo. Muy bien, me parece muy bien, porque todo lo que sea para la edad de Catamayo, bienvenido sea. Para nosotros como comerciantes nos beneficia un poco más para el turismo. Justo Cano también tiene un restaurante de venta de esesina y señala que al ser Catamayo un cantón que recibe a muchos turistas, sobre todo el fin de semana, este tipo de trabajos ayudan, y mucho, a presentar una mejor imagen en pleno centro de la ciudad. Bueno, sí, la señora alcaldesa ha hecho una buena obra. Si es en ese periodo, pues buenazo para nosotros, porque en realidad ya se nos aproxima vuelta a las otras fiestas. Sí, lógico, nos un poco de molestia, pero así como hay molestia, también tenemos algo que nos va a recompensar. Para Mercedes Rosales lo importante es que la obra se haga, y por lo tanto agradeció a la alcaldesa Janet Guerrero por la gestión que está realizando al frente de la institución municipal, aspira a que los trabajos concluyan lo antes posible. Pero por eso mismo, tenemos que esforzarnos un poquito para ver mejor a nuestro cantón, y así el turista se lleve una buena impresión de nosotros aquí. Que está muy bien, que siga adelante con esta obra. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.